¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Muy buenos días, nosotros ya estamos trabajando y esto es lo que ocurrió mientras usted dormía. Todo comenzó desde la tarde de ayer en un incendio que se registró en el Estado de México, para ser precisos, en el municipio de Terzoyuca, donde comenzó con una hectárea de pastizales y lamentablemente agarró un corralón y un beneficiento. No hubo personas lesionadas, pero apoyaron bomberos de diferentes municipios, ya que fue controlado hasta alrededor de las 3 de la mañana. Por otro lado, en la zona de la México-Puebla, en el kilómetro 21, se registró un aparatoso accidente que dejó un saldo de tres personas muertas y dos más lesionadas. Esto, al registrarse la volcadora de un autobús de transporte público, llegaron elementos de la policía y también gente de la Cruz Roja, los cuales atendieron a las personas lesionadas y las trasladaron al hospital correspondiente. Esto es lo que ocurrió durante la noche, es una mañana fresca, una mañana de lunes. Recuerde que hoy nos circulan los vehículos con engomado en color amarillo. Tenemos una temperatura de 10 grados, así que salga bien abrigado. El reporte que yo les tengo y por supuesto, seguiremos informando.